Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Hoy es viernes, bendito sea Dios porque llegamos hasta acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Corrales y estos son los cursos demostrativos que estamos impartiendo por medio del Facebook Live. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy les traigo una receta que nos han estado pidiendo muchísimo para las que les gusta decorar galletitas. Entonces, les traigo una receta de galletas de chocolate para que las podamos decorar con royal icing. Esto es o glasa real, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una manera muy sencilla de hacer glas y para que ustedes ahí puedan practicar con sus niños el fin de semana, se entretengan un ratito, hagan unos kits, compren algunos cortadores. Recuerden que todos los implementos y todos los productos que nosotros estamos utilizando en los cursos, usted los puede conseguir en tips y puede ingresar a la página de tipsr.com para que haga sus compras en línea y pueda tener todos sus productitos y todas las cosas que usted vaya a necesitar. Entonces, sin más que agregar, vamos a iniciar entonces, vamos a necesitar, tenemos por acá, yo voy a utilizar harina de todo uso, entonces vamos a necesitar harina, vamos a necesitar azúcar glas. ¿Por qué vamos a ocupar o vamos a utilizar azúcar glas? Porque el azúcar glas le da una suavidad y un crunch a la galleta que no se lo da el azúcar granulado. El azúcar granulado, cuando hacemos galletas de este tipo para decorar con esta receta, la hacemos con azúcar granulado, la galleta queda dura y queda incomible y la textura también no queda bonita. Entonces, vamos a utilizar azúcar glas tips, vamos a utilizar mantequilla, cocoa puro. Cuando hablo de cocoa puro, les hablo de esta, que es la cocoa natural que viene en polvo. No vayan a comprar de esta otra que es para hacer batidos de chocolate o hacer una bebida caliente, porque ya esos chocolates contienen azúcar adicionado. Entonces, esta no, esta ya es cocoa natural. Esta la consiguen en tips también. Esta es de la marca cocoa de Costa Rica. Entonces, para que sepan que esa es la que estamos utilizando, esa es la que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un huevito, pizca de sal y vainilla. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá ya yo tengo cernido o tamizado la harina y el azúcar. Pero necesitamos tamizar también estos tres ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. En el bol de la batidora vamos a colocar todos los ingredientes secos. Yo ya los tengo tamizados, pero los quiero tamizar juntos para que ellos se revuelvan de otra vez, de una vez. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía con nosotros. Gracias a todos los que se han estado conectando, que nos han enviado las fotitos. Ahí me han estado mandando fotos de la pizza. Unas creaciones hermosísimas. Yo feliz, muy contentísima, de verdad, porque pueden realizar las recetas y les quedan bonitas. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han compartido las recetitas. Sí, las recetitas y las fotitos de lo que han estado haciendo. Muchísimas gracias. Y esos mensajes tan bonitos y tan positivos que nos han estado haciendo. En pantalla les vamos a poner la receta. Serían 450 gramos de harina suave. Estoy yo utilizando acá nacarina. Esa es una harina suave. Esta tiene 4 gramos de proteína. Vamos a necesitar también 50 gramos de coco a natural. Esa es especial para pastelería, para repostería. Porque recuerden que es natural, no tiene azúcar de nada. Vamos a utilizar también 200 gramos de azúcar de azúcar de la marca TIPS. Traten de utilizar un azúcar que sea de muy buena calidad. Vamos a necesitar también 250 gramos de mantequilla. Esta es mantequilla sin sal. Si ustedes quieren utilizar mantequilla con sal no hay ningún problema. Y si solo tienen margarina en la casa, pues utiliza margarina también en la misma cantidad. Que sean 250 gramos. Yo solamente le voy a dar unas vueltitas a esto para que se termine de mezclar. Y voy a agregar la mantequilla poquito a poco. Yo esta mantequilla ya yo la saqué hace un ratito. Para que se suavizara. Porque si está muy dura, ¿verdad? Si está muy dura, entonces se va a hacer mucho desorden acá. Como que todo se va a regar. Se empieza a espolvorear como está fría. Pues yo la voy a ir agregando poquito a poco. Vean que ya está todavía enterita, pero si está suave. No derretida, ¿verdad? Lo que vamos a hacer aquí es formar una arenita. Esa es la textura que necesitamos. Una textura de arenita. El huevito que vamos a usar tiene que ser mediano. Que no sea muy grande. Este que yo tengo aquí está un poquito grande. Entonces yo lo voy a partir. Lo voy a abrir. Lo voy a mover un poquito. Lo voy a hacer en esto a mí. No me importa de la mantequilla. lo voy a hacer. 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 con royal icing, por acá tengo yo unas ya un poquito decoradas ahí ya yo tengo la arenita vean que es una arenita lo que yo quiero hacer nada más y acá yo no voy a sobre batir, es solamente un poquito más como para que, no voy a echar todo el huevo como les dije, porque este huevo estaba muy grande voy a poner esto por acá aquí solamente voy a mezclar hasta que se haga una se forme una bola pero no quiero sobre batir, porque no quiero formar glútena queda un poquito más dura la masa pero como les dije, como ese huevo que yo eché estaba muy grandote entonces tenía que echarle un poquito menos de huevo pero esto vamos a estirarlo ok la vamos a estirar sobre papel voy a colocarle un poquito de harina extra nada más la voy a pasar aquí a la mesa esta galleta esta galleta queda muy muy rica el sabor y la textura cuando ya la vayamos a hornear ahorita vamos a hablar de lo del horneo este cuando ya ella sale de hornearse tiene que quedar tostadita tiene que sonar tiene que tener un sonidito de de que está crujiente ok aquí yo solamente voy a unir vean que no estoy amasando no es amasar nada solamente es unir la masita se trabaja así suavecito y yo por acá tengo ya tengo un pliego de pastel parchment que ya había usado mira no le eché la vainilla se me olvidó echarle la vainilla se me olvidó echarle la vainilla pero tienen que poner la vainilla ya aquí no la puedo poner ok entonces voy a colocar un poquito de harina acá encima y voy a utilizar otro pedacito de papel yo tengo por acá un rodillo que tiene guías este lo podemos lo pueden conseguir en tips este trae 3 3 tamaños de guía trae de 8 de 6 y de 4 milímetros y viene la que es planita entonces si quieren comprar este rodillo ahí se los vamos a dejar en la página de tips y conjunto con la receta y el video para que ustedes si quieren adquirirlo tengan el código ahí a mano esto es nada más así yo voy a subir voy a quitar el puño saco las 3 reditas ay sin que se caigan voy a lavar esto un momentito estos son los efectos especiales de la de la televisión en vivo de la programación en vivo ok entonces esta cafecita viene por colores por lo mismo porque es para diferenciarlas entonces ya yo sé que esta cafecita es la de 6 milímetros la galleta decorada tiene que ir aproximadamente de 6 milímetros de grosor entonces yo nada más voy a colocar la ruedita acá busco las guías ella tiene unas guías acá unos pinzitos y tiene unos canalitos entonces eso se viene aquí nada más y ya está quitamos este otro zafamos con mucho cuidado es que son resbalosas son como resbalosas también como son plásticas colocamos acá la otra cafecita y listo voy a poner estas por allá y acá lo que lo que yo voy a hacer es del centro para los lados voy a empezar a a estirar del centro para los lados del centro para arriba y del centro para los lados ok no se puede este o sea no es recomendable que el papel se vaya a arrugar porque si no esas arrugas van a quedar en la masa entonces entre más lisito esté el papel verdad así nos va a quedar la masa yo lo estoy agarrando de acá del centro porque si lo agarro de acá verdad este no voy a tener tanto control del rodillo entonces yo empiezo de acá esos son como mañas verdad ya cada quien tiene su forma de agarrar el rodillo etc entonces esto lo vamos a estirar así y aquí vean que quedó como un poquito de harina eso no importa porque esto lo vamos a llevar a la refrigeradora para poder cortar las galletas yo les voy a hacer una demostración para que ustedes vean el por qué es importante el periodo de refrigeración o de congelación de la masa si en este momento bueno ahora les voy a enseñar los cortadores tan hermosos que hay en tips y que pueden adquirir vean aquí tengo este tulipán este es de plástico si en este momento yo me dispongo a cortar las galletas ahí ella corta bien ahí está marcada pero donde yo la voy a sacar donde yo la intento sacar se me va vean que se me va a deformar ven aquí se me se forma ven entonces por eso es que es necesario el el ratito vamos a colocar aproximadamente media hora en el congelador yo tengo una ya lista ahí congelada y ustedes van a ver la diferencia voy a unir esto aquí lo voy a pegar vamos a colocarle el papel otra vez y yo nada más voy a volver a pasar el rodillo y ven que no ha pasado nada lo ven no ha pasado nada voy a traer la bandeja que tengo en el horno en el refrigerador para que ustedes vean entonces vean esta que yo tengo aquí tiene aproximadamente una hora de estar en la red y ven vean como está que bonita entonces esta la vamos a pasar para acá y la vamos a llevar al refrigerador y ya venimos a cortar esta dentro de los cortadores acá estoy otra vez dentro de los cortadores que nosotros vayamos a utilizar tratemos de este incluir cortadores como de flores una crucecita por ahí unos corazones yo acá tengo flores este es un tulipán no sé si los pueden ver ahí esta es una florcita como una margarita o sí como una margarita este es un tulipán tengo por acá también estos otros son de la marca todos son de la marca Wilton solamente este que tengo aquí esta es una marca muy buena que llegó de que llegó ahí a tips muy económica por cierto este jueguito vale 750 colones aproximadamente y es de un material bastante bueno porque es un material duro fuerte o sea es un plástico veanlo aquí ven es un plástico pero es un plástico fuerte ven estas de Wilton vienen en este juego que yo tengo acá atrás que es el de 101 piezas voy a enseñárselos ven este es el de 101 piezas aquí vienen desde trencitos vienen trenes corazones vienen varios tamaños de galletas para navidad el muñeco de jengibre viene la muñeca la esposa del muñeco de jengibre vean les enseño esto porque muchas veces vemos este tipo de productos en la tienda y no sabemos que es exactamente o de que material verdad y nos gusta como curiosear para ver de que se trata ven por ejemplo este trae el muñeco de jengibre y vean que es bastante grande es casi una cuarta trae el muñeco y trae ya la esposa ven como para navidad entonces trae opciones para todo trae estos que son para navidad trae estos otros que son como para poner diálogos como así como ideas verdad de que está hablando después trae también animalitos trae un montón trae gatitos trae patitos yo este este montón de cortadores vienen todos acá en una sola en este en este tarrito tan práctico lo que pasa es que a mí me gusta cuando los voy a buscar este me gusta tenerlos como separados entonces siempre siempre que compro algún cortador o alguna cosa lo voy colocando por categoría entonces por ejemplo este es un conejo este es un patito ven este es un patito ven que bonito viene también este que es una mariposa ven que lindo todos estos son de animalitos todos los que yo tengo acá este es un perrito ven que lindo este es el perrito este es un pez verdad y así y así sucesivamente vienen varios son 101 piezas vienen piezas también para halloween vienen también este para primera comunión un cáliz una una crucecita vean esta cruz trae también vaqueros ven esta es una botita aquí está el cáliz una copa verdad este viene también una casa vean esta es la casita como para hacer la casita de jengibre verdad bueno entonces son 101 piezas entre a la página de tipsr.com y vea el montón de ofertas que tenemos por ahí estos están en oferta entonces aproveche para que si va a empezar en el mundo la galletería pues empiece con un buen kit con un buen juego ven el precio no lo sé pero este es bastante accesible ya que trae como les digo trae dinosaurios trae manitas trae piecitos trae de todo ok entonces voy a dejar esto por acá ok y entonces como les estaba diciendo es bueno hacernos de una serie de cortadores que nos vayan a ser útiles para varias ocasiones entonces lo primero que voy a hacer es que voy a poner a precalentar el horno voy a ponerlo 5 minutos a 350 grados vamos a precalentar acá tengo una bandeja con papel parche si ustedes tienen ese silpat que es este microperforado que es de huequitos pues lo pueden hacer ahí también yo lo voy a hacer acá para que todas las personas que están en casita verdad vean que se puede hacer sobre papel encerado también entonces yo voy a colocar el cortador y en un solo movimiento de aquí para abajo hago el corte no voy a estar moviendo el cortador así para todo lado de un solo el corte y levanto de los lados limpio las orillas vean lo importante que es por eso tener la este la masa en refrigeración estaba en congelación en realidad estaba congelando entonces aquí con mucho cuidado con el dedito saco y vean el corte tan prolijo que queda vean que lindo queda el cortecito entonces la voy a colocar por acá las vamos a hornear eso va a depender mucho de su horno como siempre decimos verdad porque porque hay hornos que son más rápidos que otros y así vean que bonita que queda la galletita por aquí ya se las voy a enseñar cortaditas voy a cortar un par de de mariposas vamos a cortar una por acá y la zafo siempre siempre la voy a zafar con las yemas de los dedos y la empujo para afuera otra vez el corte el corte en seco digo yo acá entonces con las yemas de los dedos voy sacando de las orillitas para no este para no ir a a estropear las orillas voy a sacar otra por acá ya voy a hacerlo aquí un poquito más rápido vamos a sacar esta también vean que esta es una flor voy a sacar esta y esta esta a mi me encanta esta esta florcita como hago con los sobros de la masa yo voy a tomar los sobritos otra vez y sin amasarlos porque no necesito amasarlos no los vamos a amasar porque no no vamos a crear gluten si yo amaso mucho esta masa valga la redundancia entonces lo que va a pasar es que cuando ella está en el horno va a empezar a crear burbujas en la superficie y como las queremos planitas entonces no queremos que eso pase entonces yo solamente voy a unir la masa acá recuerden recuerden que tienen que refrigerarla ese es un un tip muy muy importante porque es importante porque eso me va a garantizar que el corte de mi galleta va a quedar bonito va a quedar prolijo verdad entonces van a ser galletas bien bonitas voy a colocar otra vez el papel voy a estirar de un lado ahí se quiere como arrugar el papel vean las arrugas cuando les les hablo no sé si se pueden ver bien ahí las arrugas sí ahí se ven no sé cuando cuando el papel se arruga esas arrugas quedan en la masa entonces no queremos eso vamos a hacerlo así despacito sin estirpar muy duro empezamos poco a poco para la próxima semana si Dios lo permite yo voy a estar con ustedes el martes y el jueves a las 2 de la tarde mi compañera Gina Villegas va a estar con ustedes a las 10 de la mañana lunes, miércoles y viernes y doña Doris va a estar con ustedes martes, jueves y sábado a las 3 de la tarde entonces para que estén atentas a todas 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 las recetitas que vamos a estar compartiendo acá entonces yo voy a en este momento como ya le di una segunda estirada a la masa voy a colocarle un poquito de harina al cortador para asegurarme que va a salir fácil ven yo voy a hacer otra margarita de estas o no sé si se llama margaritas vieron que yo soy muy chapa con las con las matas yo le digo a mi mamá que que hasta las hasta las plásticas me gustan pero no las sé cuidar o será que no tengo mucho tiempo y no he podido dedicarle el tiempo que se debe a una a una matita pero hasta las plásticas se me mueren pero si me gustan mucho las 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 flores cuando mi esposo me regala flores me cae bien vamos a ver vamos a poner esto por acá ya el hornito sonó ya está precalentado entonces para no perder mucho tiempo en esto porque ya yo tengo unas horneadas ahí es que lo que quería era que les quedara bien bien clara la idea de lo importante que es la refrigeración después de que amasamos tenemos lista la masa acá podemos hacer otra voy a hacer nada más este pedacito aquí ya lo que quede ya lo lo metemos en una sola pues vamos a hacer una una mariposa más y acá nos cabe otro tulipán creo que se llama tulipán yo puedo también doblar acá el papel y sacar así la galleta para que me quede más para que me quede para que me quede de una forma más cómoda sacarla ven yo puedo doblar el papel volcarla y aquí para no no ir a deformarla mucho ok las tengo que poner o colocar más bien perdón las tengo que colocar separaditas porque ellas tienden a crecer un poquito ellas como que tienden a echarse un poquito entonces vamos a 350 grados por 20 25 minutos dependiendo de su honor yo las voy a poner 20 25 minutos ok muy bien no queda alguna duda si alguno tiene alguna dudita con respecto a lo de la masa para ir al royal icing dice Braulio Salazar buenas tardes bendiciones hola Braulio bienvenido muchas gracias Ana Patricia Marielo Redondo ahí tenemos a Liliana muchas gracias doña Maribel que linda gracias gracias a todos los que se han estado comentando Francini Villarreal les gusta hacer galletas dice Marcela Loaiza Milagro Castillo dice buenas tardes podrá la marca cocoa dulce pero la que dice sin azúcar Lau Campos sinceramente no sé cuál es no la he visto en el mercado yo conozco la cocoa dulce sí sé cuál es si hay alguna que esta que usted si usted ya la conoce lean la partecita de atrás si es para repostería si sirve para repostería entonces este lo que pienso que sí le puede servir porque nosotros no queremos agregarle azúcar adicional a la que ya tiene ¿verdad? además de que el azúcar que trae la cocoa dulce es granulada y nosotros estamos utilizando azúcar en polvo recuerden para que la textura de la galleta sea rica sea bonita y no nos cambie la apariencia por ahí tenemos Arelis Araya dice que muchas gracias ahí está Holguita hola Holguita un abrazo saludos hasta Ciudad Quesada Berito Corrales un abrazo a toda mi familia por allá este puede repetir la receta claro que sí María Sánchez ahorita ya ya se la vamos a colocar ahí vean que nosotros estamos colocándole la receta en pantalla para que usted la escriba con toda la paciencia del mundo vamos a terminar de ver si alguno tiene alguna alguna preguntita con respecto a la masa quedamos claros por ahí tenemos a Ana Soto un abrazo hasta Siquirres a toda la familia también dice cuando pueda nos enseña a hacer macarons dice Saritza claro que sí con muchísimo gusto vamos a ponerlo ahí entre las entre los pendientes que tenemos dice que cuántas galletas salen con esta receta gracias dice Gaby Gaby eso va a depender del tamaño del cortador que usted utilice porque por ejemplo estos son más o menos de 7 centímetros con estos salen aproximadamente 24 galletas si usted usa un cortador más pequeño por supuesto que le va a rendir muchísimo más la masa ¿verdad? entonces eso va a depender del tamaño del cortador dice Johanna Cascante esas galletas son las que se decoran con glasa si Johanna ya vamos a hacer la glasa en este momento vamos a hacer una glasa muy sencilla existen varios tipos de glasa o de royal icing pero en este momento hoy yo les voy a enseñar una forma muy sencilla entonces vamos a ver por ahí dice que dice María Sánchez que si fueran para vender qué precio más o menos tendría ok María eso va a depender también del detalle que tenga la galleta una galletita así como esta por ejemplo esta así rosadita que yo tengo aquí este tulipán vean que es una galletita sencilla es solamente está rellena tiene un bordecito tiene el tallito acá de la de la flor una galleta así puede valer 700 colones pero el precio de la galleta va a depender de las horas que usted le dedique a esa galleta y de los detalles que lleve esa galleta entonces yo no puedo cobrar una galleta como estas de este tulipán este al mismo precio que tendría que cobrar una de por ejemplo Poupatrol esa esa faula de perritos eso lleva demasiados colores lleva demasiados detalles entonces es un poquito más caro entonces de eso va a depender la galleta vamos a ver si tienen alguna otra preguntita y si no vamos con dice Elisa Solano si quisiera omitir el chocolate habría que cambiarlo por otro ingrediente Elisa si usted quiere quitarle el chocolate solamente esos 50 gramos que son de coco amargo usted los va a utilizar de harina ok entonces en lugar de 450 gramos de harina usted va a utilizar 500 gramos de harina y no coloca la coco lo demás todo lo deja igual elige al faro la vainilla si se me olvidó colocarle la vainilla ahora estaba tan emocionada ahí en el amasado que se me olvidó la vainilla pero lleva vainilla porque se me olvidó ahí me disculpan este dice me encantan sus explicaciones dice Fanny muchas gracias Fanny con mucho gusto ok para que nos dé tiempo verdad vamos a hacer el royal icing entonces acá tengo el otro tazón ya de una vez para no perder tiempo en lavar este otro y vean el royal icing es súper sencillo este que les tengo por acá vamos a necesitar solamente azúcar glass esperen para quitar este rodillo de aquí este rodillo estos otros cortadores ya vieron que cortadores más lindos que tenemos en tips ingrese a la página tipscr.com para que pueda adquirir sus cortadores tenemos una gran variedad de cortadores y de todos los materiales pero recuerden que yo les recomiendo utilizar ya sean de metal fuerte o de plástico pero que sea un plástico durito porque eso entonces cuando yo coloco cuando yo hago el corte de la galleta el cortador no se me va a doblar ni se me va a mover y no me va a cambiar la forma de la galleta entonces es bueno eso es muy importante vamos a necesitar azúcar vamos a necesitar también polvo de merengue que el polvo de merengue es esto que es polvo de merengue estos son claras deshidratadas claras de huevo deshidratado entonces esto lo puede conseguir en tips rinde muchísimo porque rinde cualquier cantidad porque la glasa rinde mucho también entonces vamos a necesitar acá tengo el polvo de merengue y vamos a necesitar agua estos son los tres ingredientes con el que vamos a hacer el royal icing entonces ya yo tengo por acá este tengo por acá el azúcar glas ya la tengo cernida tienen que cernir el azúcar glas porque recuerden que ella trae grumitos entonces si yo no si yo no tamizo ese azúcar esos grumitos se van a quedar ahí y no los vas a hacer nada entonces vamos a colocar acá son cuatro tazas de azúcar glas y tenemos por acá son tres tres cucharadas de polvo de merengue creo que eran tres tres cucharadas de polvo de merengue y vamos a colocar de una vez el agua estos son de cuatro a cinco cucharadas de agua entonces vamos a colocar el agua de una vez si nos hiciera falta yo tengo ahí agua y esto es lo que vamos a hacer bueno primero lo voy a a mover un poquito con la paleta como para que no salga todo volando ahí y esto nada más lo que vamos a hacer es batirlo entonces recuerden que el polvo de merengue es clara de huevo deshidratado ok si ustedes yo les voy a mostrar la textura del royal icing que yo estoy haciendo acá yo lo estoy haciendo flojito si ustedes quieren hacerlo más más fuerte verdad más 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 fuertecito lo que van a hacer es colocarle menos agua entonces van a colocar de 3 a 4 cucharadas de agua de acuerdo esto lo vamos a batir tenemos que batirlo por lo menos 2 minutos porque esto tiene que tomar cuerpo tiene que que casi que convertirse como en un merengue verdad entonces vamos a la textura tiene que quedar como un lustre y a partir de acá nosotros vamos a ir colocándole agüita un poquito de agua para hacerlo más más diluido yo voy a colocar las que voy haciendo acá cuando las galletas salen del horno las vamos a dejar unos 10 minutos aproximadamente en la bandeja verdad y cuando ya cumple que se enfrió un poquito las vamos a pasar inmediatamente a una rejilla o a una parrilla enfriadora es importante que la galleta este se pase a una parrilla enfriadora porque ella necesita este refrescar si la dejamos en la bandeja ella se puede humedecer por debajo y se nos va a suavizar o se nos va a llejar muy rápido entonces este es un dato muy importante al principio ustedes van a ver que la mezcla está muy suavecita como muy líquida pero con el batido vean aquí tengo ya aquí la tengo en 4 la velocidad 4 de la batidora entonces este vamos unos 3 minutos a batirla y ya y ya nos da la consistencia voy a enseñarles como queda la consistencia vean que queda como un lustre ven ok ah bueno algo muy importante hoy estoy como hoy tengo algo como con las esencias hay que colocar la esencia yo tengo por acá esencia de fresa no importa voy a colocarla en este momento porque si no esto no nos va a saber a nada nada más que azúcar entonces yo le voy a colocar una tapita vamos a colocar dos tapitas que es una cucharadita dos tapitas de esto es una cucharadita ok yo la coloqué de fresa a mi me gusta en lo que es royal icing utilizar sabores como cítricos como muy frescos puede ser este de limón pero si lo hacen con limón natural el problema es que se le va perdiendo como el sabor entonces tendría que ser un limón bien acidito para que para que tome el saborcito verdad tengamos cuidado con las esencias porque a veces las esencias vienen muy concentradas y si yo coloco mucha esencia en un royal icing se me va a poner amargo entonces vamos a tener cuidado ahí con eso también me encanta el sabor de fresa o de frambuesa les estaba diciendo me gusta también el sabor el de tutti frutti para galletas me gusta también cual otro piña colada queda muy rico no sé el sabor que a ustedes les guste si ustedes quieren poner alguna esencia de coco también pueden hacerlo a mí me gusta mucho digamos este cuando cuando tengo que hacer unas galletas por ejemplo hawaianas entonces le coloco de piña colada como que vaya con el tema verdad si quiero hacer como unas frutas no sé unas fresas o algo así me gusta ponerle de fresa o de no sé de frambuesa esas son las más ricas para mí la más rica de esencia para el roja el icing es fresa para mí en lo personal verdad me lo comería solo entonces ok voy a colocar esto así voy a meter aquí el dedito un momentito para no dejar nada y perdón pero también voy a meter aquí el dedito porque vean todo lo que queda aquí en la paleta y esto no se puede desperdiciar una vez que tengan el roja icing listo tienen que taparlo con un trapito húmedo porque si no la temperatura del ambiente me lo va a resecar ok vamos a limpiar las paredes porque yo limpio las paredes donde yo pongo el roja icing porque si se seca y esto se hace confitito esto se va a poner duro duro verdad como es poquito esto empieza a ponerse duro como un confitillo y si esto se me va a mí en la en la manga cuando yo lo estoy pasando por el huequito de la manga o de la boquilla se me va a obstruir entonces es muy tedioso estar limpiando la boquilla o cada vez que yo meta un palito para destaquearlo digamos este se me va a ir para adentro y bueno es muy incómodo entonces traten de que una vez que está así vamos a limpiar la orilla completamente que quede limpio y con un trapito húmedo este no está húmedo ya lo voy a humedecer yo tapo el royal icing ok voy a hacer un par de colores para que ustedes vean como hay que darle el tono y voy a mostrarles cual es la textura verdad con la que vamos a trabajar hay varios hay varias consistencias que vamos a utilizar para las galletas está la consistencia firme o masa madre que sería así que es para hacer como por ejemplo hojitas para hacer florcitas rositas figuras firmes verdad hacer bordes y después está este la que es media verdad la consistencia media que es para hacer bordecitos pero sobre sobre ya la sobre ya la galleta delineados se llaman delineados o filigranas con esa consistencia media se hacen esas cosas y con la consistencia suave es para hacer relleno consistencia de relleno es para rellenar completamente la galleta entonces hoy yo les voy a enseñar la más importante es la de relleno ¿por qué? porque yo no me puedo pasar de consistencia porque si no el royal icing se me va a desbordar de la galleta entonces eso es muy importante yo tengo por acá agua voy a humedecer este trapito nada más por acá tengo agua y por acá tengo otra tacita para mostrarles cuál es la consistencia que vamos a utilizar y voy a utilizar esta esa paleta ¿vieron que extremadamente rápido se hizo este royal icing? aprendan a hacer este royal icing ojalá que lo puedan practicar en su casa para que este para que vean que sencillo que es y que bonito y que entretenido yo voy a tomar entonces una porción de la masa madre acá y con una cucharita con una cucharita de estas yo voy a ir colocando poquitos poquitos de agua vamos a ver voy a zafar esto bien voy a tomar otra otra cucharita entonces voy a tomar un poquito de agua un chorrito y lo voy a colocar acá y con la pancita de la cuchara con esta pancita de acá ¿verdad? con esta es donde cargamos para comer y esta es la pancita o la espalda yo voy a ir estripando el royal icing así voy a ir estripándolo así para poderlo mezclar vean que con movimientos envolventes si yo tomo este royal icing y le empiezo a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta con el agua se me van a formar un montón de burbujitas y cuando yo rellene la galleta esas burbujitas me van a quedar ahí en la galleta entonces esto se hace despacio esto se hace así suavecito para no incorporar aire ven vean vean que aquí no cae ven está completamente firme todavía voy a colocar otro poquito de agua mmm ya esas galletas duelen delicioso no sé si tenemos alguna preguntita por ahí con respecto al royal icing dice Mayna muchas gracias se le quiere mucho ay que linda muchas gracias yo todos esos cariños los recibo con mucho gusto la taza de azúcar tiene 130 gramos dice Flory ok dice vamos a ver gracias por ahí tenemos a Lidia de Roldán Ligia Alfaro cuánto tiempo dura en secar doña Ligia vean la glasa va a depender mucho del clima de la temperatura del ambiente este cuando el día está bastante calientito y soleado secan en una o dos horas pero y bueno también depende del tamaño de la galleta pero si es un día húmedo duran hasta cinco horas verdad ahora existen unos aparatos verdad que se llaman deshidratadores de alimentos esos también los pueden conseguir en tips recuerden que tips es una es una tienda donde ustedes pueden encontrar todo lo que tenga que ver con gastronomía entonces tenemos una amplia variedad entonces acá atrás yo tengo uno donde dice acá quédate en Costa Rica esto es un deshidratador de alimentos entonces ahora yo les voy a enseñar como usarlo la galleta si ustedes tienen un deshidratador en la casa estos son deshidratadores de fruta esos que ustedes este vean ustedes han visto esas frutitas que uno compra deshidratadas en paquetitos en el supermercado eso lo hacen esos aparatos entonces con ese aparato es que se deshidrata la galleta no es que se va a hacer como le digo no es que se va a hacer como la piña que se va a secar toda sino que lo que nos ayuda es a deshidratar a sacar la humedad de la glasa verdad entonces este este mío es muy grande pero en tips tenemos más pequeñitos de menos cantidad de galletas entonces vean acá ya ya cae un poquito más la glasa donde yo la muevo ahí ya empieza a desaparecer pero me falta un poquito más un poquito más de agua yo no sé si ustedes lo pueden ver ahí ok yo voy aquí despacio es mejor ir de menos a más entre menos agua voy colocando esta tengo que taparla vean porque si no se me va a secar se me va a resecar entonces con el trapito húmedo siempre voy a tapar la masa madre entonces aquí vean que ya ya cae si el broyalizing está muy firme o muy muy denso no me corre fácil en la galleta y se me va a ir secando muy rápido si está muy líquido pues se me va a desbordar de la galleta entonces la forma es donde yo tomo esto que ella caiga fácil yo hago unas cuantas líneas acá y donde yo muevo la tacita las líneas se desaparecen esa es la textura que yo necesito va de nuevo tomo un poquito de la glasa hago unas cuantas líneas no sé aquí hago unas cuantas líneas y cuando yo empiezo a mover la taza ella se separa eh perdón ella se alisa ya desaparece ok esa es entonces yo les voy a ser sincera vean vean que yo soy voy a colocarle un poquitito más de agua porque me parece que le falta un poquito más está todavía un poquito firme entonces lo que les iba a decir transparentemente era que este yo uso bolsitas si usted en la casa tiene mangas y tiene boquillas y tiene de todo pues use la boquilla número la cero de Wilton que es redondita esa es para delinear y después rellenar eso le funciona bien eh si tiene mangas desechables como estas que tenemos en tips de estas entonces también puede usar estas a mi me gusta usar bolsas yo uso unas bolsitas de estas para hacer heladitos para hacer este apretados en San José les decimos apretados aquí en San Carlos les decimos chiribiscos verdad entonces es esta bolsita chiquitita a ver entonces yo la abro aquí y ya tengo la medida de este vasito este es un vasito de ahí me regalaron cuando me casé todavía existen yo coloco aquí la bolsita ven y voy a a colocar el royalizing con mucho cuidado lo voy a verter acá todo yo esto lo voy a verter todo acá porque es poquita cantidad la cantidad de royalizing en la manga que vayamos a trabajar o en la bolsita que vayamos a trabajar no puede sobrepasar mi capacidad del puño porque si está muy llena yo voy a forzar mucho acá el túnel carpal ya nos pusimos médicos el túnel carpal y además me va a temblar mucho el pulso entonces yo necesito tener control de la cantidad de glasa que yo tengo en mi mano para que el puño no me vaya a este a temblar mucho ok como vamos ahí hasta el momento vamos entendiendo si tienen alguna consulta alguna duda no y no se las pude responder durante la transmisión no se preocupe yo siempre trato de leer todos los mensajes aunque es extraño les voy a decir este yo leo la mayoría de mensajes que aparecen ahí yo les doy las gracias saludo a los que no pude saludar contesto las preguntas que que tienen pero vieran que a veces no me salen todos los comentarios entonces entonces a veces quedo sin sin poder contestar alguna pregunta pero recuerden que también ustedes me pueden contactar en la página moniquexzn y con muchísimo gusto yo les puedo ayudar ok voy a darle unos golpecitos en la mesa por ahí tenemos a Paola y dice Paola que si quiere usar claras de huevo ok Paola vea lo que sucede la clara de huevo si la va a usar tiene que ser de la que viene ya este preparada de una que venden ya lista para que ya no que viene sin peligro de bacterias de nada yo sinceramente permiso un momentito ok las galletas les falta un poquitito si les faltó vamos a ponerla solo 5 minutitos más le decía que este si va a utilizar clara que sea clara de huevo pero de la que viene ya pasteurizada o homogenizada no sé esa que ya viene en tetrabrick porque ya esa viene libre de salmonella y de todos los peligros me gusta usar el polvo de merengue porque primero tiene una vida útil bastante extensa o sea dura montones la textura y el secado que me le da el royal icing es muchísimo mejor verdad y segundo o más bien esa es la primera y lo más importante es que yo me estoy librando a mis clientes y a mi familia o al que todo aquel que coma de esta galleta librarlo de una de una bacteria o alguna cosa entonces yo les recomiendo mejor que utilice polvo de merengue de acuerdo el tarrito ese tarrito vale como cuatro mil y algo este pero rinde mucho como les digo ustedes pueden hacer cualquier cantidad de galletas con este con este tarrito hay pequeños y hay del más grande vean que yo tengo aquí este bien grandote entonces yo uso mucho esto el polvo de merengue ok entonces ya tengo esto por acá voy a voy a quitar esto porque ya van a salir las galletas ya les voy a explicar por acá yo tengo una tijera voy a cortarle ese pedacito para que no me vaya a estombar y yo aquí tengo ya unos colores adelantados para porque en esto se pierde mucho tiempo entonces yo les yo les yo les recomiendo que cuando van a hacer galletas tengan ya los colores listos para que cuando empiecen porque es demasiado emocionante sentarse a hacer a glasear las galletas entonces es muy tedioso estar haciendo un color y otro color y otro color entonces es mejor tener un montón de colores listos y ya después nada más empezar a glasear acá yo tengo blanco pero vamos a utilizar este que yo hice para que ustedes vean la textura como quedó aquí tengo verde amarillo tengo un verdecito y les voy a les iba a explicar verdad que no se me olvide como teñirlo antes de que salga la antes de que salgan las galletas vean que sencillo coloco un poquito de agua para para alisarlo verdad alisarlo un poquito ah bueno y por aquí tengo este color este es un verde esmeralda muy bonito pues voy a colocarlo ahí vean que no voy a pegar el cosito que estoy usando este este para sacar el colorante lo voy a colocar aquí y no lo vuelvo a meter al color para no contaminarlo esto lo cierro descargo aquí limpio esta es una herramienta muy bonita este es el punzón que voy a utilizar para para la galleta vean que color más lindo este es un verde esmeralda muy pronto va a estar la marca Cherry and Cakes acá en Tips Tips va a ser el distribuidor oficial de la marca Cherry and Cake acá en Costa Rica son productos es una gama de productos súper extensa y lindísima para todo lo que es pastelería desde fondant instantáneo royalizing colorantes cortadores de todo vean que lindo el color que agarró entonces para hacerle para hacerle un poquito más líquido para rellenar una galleta lo vamos a hacer así ya casi suena la voy a bajarle voy a apagar el horno ya porque lo que le faltaba era poquito a las galletas entonces con el calor que tiene ahorita ahí se me terminan de de cocinar ok vamos a hacer esto acá siempre con la panza yo lo estoy haciendo rápido pero pero lo estoy haciendo con la panza ya yo tengo la práctica ¿verdad? con la pancilla no estoy haciendo con la panza lo estoy haciendo con la panza la cuchara ok vamos a dejarlo así creo que le falta un poquito tal vez esté más líquido siempre es mejor ir de menos a más recuerden ingresar a la página de www.tipscr.com para que hagan sus compras en línea van a recibir un descuento especial si compran si compran en línea todo lo que es el área metropolitana se lo llevan hasta la puerta de su casa y también se trabaja por encomiendas si usted quiere mandar a traerme ok tengo por acá la bolsita tengo el vasito voy a colocar voy a colocar y es una forma como de salir de la rutina también verdad ahora que estamos quedándonos en casita entonces es una forma de pasar el tiempo en familia bonito y este ok voy a limpiarme la mano acá todo lo hice con el mismo trapo voy a tapar este para que no se vaya a secar y ahora si voy a jalar la silla porque yo no puedo trabajar de pie cuando hago galletas entonces de una forma muy rápida voy a hacerles una demostración así rápida pero pero ustedes más o menos es para que ustedes tengan la idea tengo por acá confitillo también entonces ustedes también pueden glasear una galleta por ejemplo esta este tulipán para que ustedes vean en la glasa esta fue la que yo hice ahorita entonces voy a hacerle un huequito pequeñito así a la a la bolsita y yo lo que voy a hacer es apoyar mi mano sobre la mesa pongo mi mano acá y lo primero que voy a hacer son los bordes levanto un poquito este movimiento tiene que ser a mano alzada a mi me tiembla un poquillo la mano pero es porque como que es como de familia entonces yo vengo rellenando acá voy a empezar a rellenar poquito a poco no me voy a ir muy a la orilla para que no se me vaya a desbordar la galleta porque después con mi punzón yo la voy a terminar de de alzar limpio la punta de la bolsita y con el punzón vean esto es un jueguito que tenemos ahí en tips esto son unas especas este trae este que nos va a servir para fondant y este también para marcar en fondant pero nos va a servir este esta cuchillita de aquí es para quitar glasa si nos queda mal y esta es para con movimientos en círculo yo voy a alisar la galleta ven ok ven que bonita que queda ahora acá yo le puedo hacer de una vez unos toquecitos en un anaranjado entonces por ejemplo acá puedo marcarla de una vez así ven y aquí con el punzón nada más le hago un poquito y ya así me queda esta galleta vean que bonita queda brillantita y con verde de una vez le puedo hacer el tallito con este verde que es más clarito vean que práctico es ya tener los los colores listos ok nada más le hago así un tallito y las voy a ir colocando acá acá tengo bueno tengo aquí la mariposa vean que ya tengo estas acá preparadas listas listas esto es un sombrerito entonces tengo esta mariposa entonces la mariposa yo puedo hacerle una ala acá se me fue un poquito a la orilla entonces yo puedo quitar voy a llenar otra vez ok vean que todos los productos que yo estoy utilizando usted los puede conseguir en tips de acuerdo dese una vueltita por allá estamos ubicados ahorita las tiendas que están trabajando son la de San José la de Pavas y la de San Pedro y si no puede llamar también por teléfono hacer sus compras por teléfono y ellos se lo se lo pueden colocar en encomienda mandarlo por encomienda vean ahí yo tengo esa 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 como se llama esa ala acá tengo otra ala puede ser de otro color puedo hacerle texturas también diferentes y así sucesivamente esto es súper entretenido súper bonito puedo ponerle también unas unos cuantos sprinkles vean para que vean que también se le puede colocar sprinkles y como les digo lo bonito de tener los los colores los colores listos es que ustedes pueden este sentarse nada más hacer hacer las las variaciones los colores y todo lo demás voy a sacar las galletas voy a correr esto un toquecito para no hacer mucho reguero y vean que ya las galletas aquí están listas vean que bonitas que quedan vean que lisitas ya me quedé vean que quedan bien lisitas entonces cuando ustedes las saquen ellas se van a sentir suaves tienen que dejarla refrescar 10 minutos y después de esos 10 minutos usted la va a agarrar con mucho cuidado y las va a pasar a la rejilla aquí yo las voy a pasar para que ustedes vean verdad pero tienen que dejarlas unos 10 minutitos refrescar en la bandeja y después las sacan bueno las pueden sacar inmediatamente también la verdad vean que ellas quedan lisitas el sabor es bastante rico se las pueden comer a si quieren entonces aquí nada más las vamos a dejar refrescar y recuerden la galleta lo que les decía ella tiene que tener un sonido cuando ya está lista otra forma es que ustedes metan la uñita y si se hunde mucho la uña es que le hace falta todavía tostar entonces mejor la meten otro poquito les da mucho que calor cuando ya la uñita no entre a la galleta entonces está listas si se las van a comer así porque así son riquísimas también con cafecito entonces no hay problema de que si le hacen esa prueba la uña entre un poquito porque tostaditas es que cuando nosotros coloquemos el royal icing ella no se vaya a suavizar muy rápido no sé si tenemos alguna pregunta por ahí sino para irnos despidiendo ya los espero la próxima semana si Dios lo permite espero que les haya gustado la receta espero que la practiquen en la casa bueno muchísimas gracias de verdad por ahí tenemos a Cindy Ramirez dice esa masa de relleno cómo se hace o se compra ese royal ok ahí le va a quedar la recetita Cindy vamos a ver la receta dice si no tuviera deshidratador cómo podría deshidratarla dice Berito Corrales ok si usted no tiene deshidratador lo que tiene que hacer es dejarlas a temperatura ambiente dependiendo del clima se le van a secar más rápido digamos si está haciendo sol si está haciendo calorcito le puede durar entre dos y tres horas a secar completamente y si no pues entonces este también puede colocarlas dentro del horno con la luz encendida entonces abre el horno verdad no tiene que estar caliente el horno le prende la luz y lo deja ahí calentar y después coloca las galletas y con ese calorcito del bombillo ellas se van a ir deshidratando se van a ir secando pero si les va a durar entre cinco y seis horas verdad si va a durar un poquito más Isa dice el polvo de merengue no se puede sustituir por otra cosa Isa la única forma de sustituirlo sería por clara de huevo pero ya yo les expliqué que la clara este el problema es lo de la bacteria lo de la salmonella entonces para más seguridad este tiene que utilizar el polvo de merengue yo sinceramente bueno el polvo de merengue son claras deshidratadas claras de huevo entonces este en ese caso tendría que ser este polvo de merengue verdad dice vamos a ver esos moldes que decía esos moldes se consiguen en tips todo lo que yo estoy utilizando lo consiguen ahí en tips si señora ya si dice cuánto tiempo deben precalentado el horno de gas y cuánto tiempo de horneo por favor bueno cuando el horno es de gas es parecido verdad yo sinceramente hace muchos años que no trabajo con horno de gas de estos tengo otro horno que si ya es industrial pero ese conociendo su horno por ejemplo la temperatura que tiene que utilizar es como cuando usted hace un quequito seco con esa temperatura usted va a colocar las galletas y son aproximadamente de 20 a 25 minutos en gas yo calculo que con 20 minutos está bien usted tiene que estarlas chequeando cuando ellas están un poquito doraditas en las orillas es que ya la galleta está lista dice cuánto dura los colores o hay que gastarlos el mismo día Sandra que buena pregunta muchas gracias cuando usted tenga ya la 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 lista usted este puede guardarlo todos los colores en un topper con verdad en un topper de plástico con tapita o sea bien bien tapadito y se guarda en la refrigeradora les dura hasta un mes lo que tienen que hacer eso si es que cuando los van a volver a utilizar los sacan de la bolsita los mueven en una en una tacita y los vuelven a empacar les hacen el huequito y los vuelven a utilizar porque no los guarden con los huequitos ya en la bolsita porque se les va a hacer dura la bolsita ahí y cuando uno lo saca ya se rompe el huequito y ya verdad entonces lo puede guardar así en bolsitas y si lo va guardar en un solo topper con plástico hasta un mes dos meses muchas gracias dice le encantó la receta pueden hacer se pueden hacer con la prensa de galletas bueno Isa no fue Isa fue Isa si no quien fue la que me preguntó eso vamos a ver Verónica Angulo el problema es o bueno la situación es que esta masa es más dura que la que la galleta mangueada así se llama la masa para la galleta mangueada entonces este esta galleta es para cortar entonces en la en la en la prensa le va a quedar muy dura entonces es mejor ya nosotros tenemos unas recetas ahí en la página de galleta mangueada y yo tengo también una de galleta con prensa de galletas entonces para que tal vez las busquen y usen ese tipo de masa que es más suavecita puedo usarlo más líquido como cobertura para donas este si 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 puede usarlo un poquito más líquido por supuesto que si y le va a secar lindísimo también le puede poner colores nada más que si lo va a hacer para donas no le no le coloque la esencia de acuerdo para que no le cambie el sabor a la dona bueno yo creo que esto sería verdad a los que no pude saludar bueno pues les mando todo mi cariño ahí voy a ahí está la receta vamos a ver si quieren revisarla un momentito así como rápido para la masa vamos a necesitar 450 gramos de harina 50 gramos de cocoa 200 gramos de azúcar glass marca tips 250 de mantequilla a temperatura ambiente pero no no derretida ni suave tiene que estar a temperatura ambiente pero durita un huevito mediano una pizca de sal y eso es para la masa y para el royal icing 4 tazas de azúcar tips verdad de azúcar glass tips cernida tiene que estar tamizada 3 cucharadas de polvo de merengue una cucharadita de esencia y de 5 a de 4 a 5 cucharadas de agua ok este bueno esto sería todo por por hoy muchísimas gracias que tengan un fin de semana de mucha bendición recuerden quedarse en casa nos estamos quedando en casa y este para la próxima semana va a iniciar Gina a las 10 de la mañana y yo estaré con ustedes martes y jueves a las 2 de la tarde muchísimas gracias y este que reciban muchas bendiciones les envío un fuerte abrazo y bueno de mi parte muy agradecida por sus mensajes tan bonitos y positivos y estoy para servirles y nos vemos si Dios lo permite la otra semana chao